Dos hombres y una mujer fueron capturados como los presuntos autores del asalto a un establecimiento comercial en el que se encontraba el alcalde de Bosconia, Edulfo Villar Estrada, reunido con varias personas el mediodía del pasado viernes. La detención de los sospechosos se produjo luego de un cruce de disparos con los escoltas del mandatario que reaccionaron al percatarse que estos sujetos estaban despojando de sus pertenencias a quienes estaban en el sitio. Los capturados fueron identificados como Ricardo José Lindado Maso, William Guevara y Sheila Inés Escalante Miranda, a quienes les hallaron 20 millones en efectivo, un revólver calibre 38, tres teléfonos celulares y un automóvil Mazda en el que se desplazaban. Estas personas fueron dejadas a disposición de la fiscalía para su judicialización, mientras que las autoridades en Bosconia extremaron las medidas de seguridad y restricciones durante este fin de semana, entre ellas la ley seca para garantizar la tranquilidad y evitar la propagación del coronavirus. Nueva clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus padres y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10 número 13 C109, Valledupar Cesar, 316-808-7016.